Música Desde el Paseo de los Amigos empieza este programa de Simplemente Corrientes. Lo que yo he puesto es todavía colección Primavera-Verano, últimos días de liquidación y las más ansiosas pueden ir a ver ya la nueva colección que está en alguno de los percheros. Esta semana me peinó Ramón para Heritage, el accesorio es de Ethan para este fin de semana y como siempre cuida mi salud visual, estilo sóptica. Primera nota, tiene que ver con la presentación de Samba Show en los cursos oficiales. El tema de la película África Mía, un tema de Robert Redd por Meryl Streep, que es una película que ha ganado 7 Oscars en el año 86, se estrenó. ¿Qué expectativa tiene para este carnaval 2018? Y la mejor, obviamente, creo que hay un cambio desde el punto de vista de la organización y del gobierno, de un apoyo al carnaval, que lo han tomado como política de Estado y creo que vamos a tener un carnaval brillante y creo que la prueba fue el día viernes, que nunca el primer día hubo gente en el cursoro y anoche estuvo lleno, así que creemos que hemos tenido un muy buen comienzo. Hola, yo soy Victoria, Francia, y representamos África Mía y nosotros somos el cruce de las aguas. ¿Hace cuánto entras en Samba Show? Hace tres años. ¿Quién te ayuda a confeccionar el traje? En realidad es, generalmente hay una coordinadora y es más que nada trabajo en equipo. ¿Y hace cuánto tiempo están confeccionando? Y a, no sé, septiembre prácticamente, más o menos. Bueno, feliz carnaval. Gracias, igualmente. Hay que disfrutar. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Taty Montenegro, soy una de las pasistas de Samba Show. ¿Y qué representas vos? Yo represento el espíritu de Masal. ¿Hace cuántos años que entras? Este es el primer año que entro con Samba Show. Hace cinco años que estoy participando en los carnavales correntinos. Bueno, estuve cuatro años en Copacabana. Fui dos veces mejor bastonera y mejor bailarina de copa. Que, bueno, me dieron ese privilegio, gracias a Dios. Y, bueno, este es el primer año que debutó con Samba Show. Estuve, la verdad, muy contenta. ¿Quién ayuda a confeccionar tu traje? Justamente ahora no está la diseñadora, que le mando un beso grande a Chispa. Que es una de las que, bueno, me orienta cómo tendría que estar diseñado. Y las plumas y tipos de piedra que tendría que llevar. ¿Qué expectativas tienen para esta noche? No, como todas las noches, no solamente esta noche, tenemos la millona de expectativas de, especialmente los comparseros, queremos pasarla bien, disfrutar y, bueno, romperla. Que la gente tenga su energía allá arriba cuando entra a Samba Show.